SIGGIE SIGGIE SIGGIE, SIGGIE, SIGGIE PUSTE UNDALÍ, PUSTE UNDALÍ, PUSTE UNDALÍ Nous sommes la samba, nous sommes en mar SIGGIE, PUSTE UNDALÍ, SIGGIE, PUSTE UNDALÍ Si nous nous sommes là, si nous sommes là, venez là Vamos a pasar Ya llega Frigas, ya llega Discusión, ya llega Ya llega Baby, ya llega Discusión, ya llega Ya llega, ya llega Fuja de allí, ya llega Y va a ser la sensación Sigue, sigue, sigue Puchan de allí, puchan de aquí Puchan de allí, puchan de aquí Sigue, sigue Puchan de allí, puchan de aquí Puchan de allí, puchan de aquí Porque te chan En casa de tu mamá Porque si ya no está en dar Ya no está en dar Porque te chan Puchan de allí, puchan de aquí Puchan de allí, puchan de allí, puchan de allí Porque si ya no está en dar Ya no está en dar Tamo no almozo Discusión Tamo no jantar Discusión A de todo lado Discusión Discusión Tamo no almozo Discusión No jantar Discusión En un lanche Discusión A de la cama Discusión Discusión Sigue, 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 sigue Puchan de allí, puchan de aquí Puchan de allí, puchan de aquí Puchan de allí, puchan de allí, puchan de allí, puchan de allí Puchan de allí, 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 puchan de allí Puyasó, puyasó, puyasó Sigue, 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 sigo, 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 sig